Tus palabras del viento se las llevo Y hoy le pido a mi Dios Señor este sufrimiento Una vaina mi vida se cerró Y ahora mi corazón Espero un amor de bueno De ti no quiero saber Yo quiero un nuevo amor Así como en ti no puedo yo Yo quiero un nuevo amor Un amor de bueno Yo quiero un nuevo amor Que entregarte todo my love Pero si no quiero saber Yo quiero un nuevo amor Así como en ti no puedo yo Yo quiero un nuevo amor Un amor de bueno Yo quiero un nuevo amor Que entregarte todo my love Ahora que no quiero saber más de ti Yo ya te olvidé Cuando ya mi cama había otra mujer Me volví tú Algo ese día que te conocí Ahora otra persona llegó tan solo Pásate lo malo que te dejaste tú Si tomas mentiras igual que antes Le pido a Dios que pueda olvidarte Y cambiaría toda la historia de tu traición Te사가 una bestia de tu traición Yo ya te Galaxy Sáenzé Yo ya te fasciné Yo ya teント Yo quiero un nuevo amor, así como el día no puedo yo Yo quiero un nuevo amor, un amor de reloj Yo quiero un nuevo amor, y se te ha echado un buen amor Yo quiero un nuevo amor